¡Aleluya! El Señor es mi Dios y mi salvación, en quien temeré esta fortaleza, en mi vida, roca de salvación. El Señor es mi Dios y mi salvación, en quien temeré esta fortaleza, en quien temeré esta fortaleza, en quien temeré esta fortaleza. El Señor es mi Dios y mi salvación, en quien temeré esta fortaleza, en quien temeré esta fortaleza, en quien temeré esta fortaleza. Confiaré en ti, sí, confiaré en ti. El Señor es mi Dios y mi salvación, en quien temeré esta fortaleza. Confiaré en ti, sí, confiaré en ti. El Señor es mi Dios y mi salvación, en quien temeré esta fortaleza. El Señor es mi salvación, en quien temeré esta fortaleza. El Señor es mi salvación, en quien temeré esta fortaleza. El Señor es mi salvación, en quien temeré esta fortaleza. El Señor es mi salvación, en quien temeré esta fortaleza. El Señor es mi salvación, en quien temeré esta fortaleza. Confiaré en ti, sí, confiaré en ti. Estaré confiando en ti, estaré confiando en ti. Amén. 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 En la tierra se levanté, aunque yo no me odiaré, confiaré en ti, sí, confiaré en ti, estaré confiado en ti. Aunque éxito acampé, aunque éxito acampé, contra mí, porque verá mi corazón, me estará a salir, aunque tierra se levanté, aunque todo me odiaré, confiaré en ti, sí. Confiaré en ti, estaré confiando en ti. Aunque éxito acampé, contra mí, porque verá mi corazón, me estará a salir, aunque tierra se levanté, aunque todo me odiaré, confiaré en ti, sí. Confiaré en ti, estaré confiando en ti. Confiaré en ti, estaré confiando en ti. Estaré confiando en ti, estaré confiando en ti. Que estaré confiando en ti. Confiaré en ti, 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 estaré confiando en ti. Cuando vengas a tu presencia, no se hace tanto en adorar. Cuando vengas a tu presencia, no se hace tanto en adorar. Cuando vengas a tu presencia, no se hace tanto en adorar. Cuando vengas a tu presencia, no se hace tanto en adorar. Cuando vengas a tu presencia, no se hace tanto en adorar. Cuando vengas a tu presencia, no se hace tanto en adorar. Cuando vengas a tu presencia, no se hace tanto en adorar. Cuando vengas a tu presencia, no se hace tanto en adorar. Cuando vengas a tu presencia, no se hace tanto en adorar. Cuando vengas a tu presencia, no se hace tanto en adorar. Es un malo, es un malo, es un malo, pueblo del Señor, eres un buen patamar. El Señor, y ante la tierra, te ha vencido sobre el pueblo, con la vida del pueblo, con la vida del pueblo, con la vida del pueblo. Con la vida del pueblo, con la vida del pueblo, con la vida del pueblo. Con la vida del pueblo, con la vida del pueblo, con la vida del pueblo. ¿Dónde está ese pueblo en esta noche, hermano? Y una vez que está cambiando todo Tiempo de dolor e indiferencia Tiempo de viajar Tiempo de noche a pareja firme 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 La fortaleza para cantar y pueblo todos aquí la mano pueblo todo siempre la mano por ser grande por ser grande y poderoso rey sobre la tierra rey sobre la tierra canta el mundo todo mi pueblo, todo su patria, la mano todo tu canadá la lluvia la lluvia la lluvia sobre la piedra sobre la piedra ya que el pueblo de este cantar a mi abuso ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!